A ver, yo lo de concursante, hombre, me parece un papel dificilísimo, o sea, estar de jurado no lo voy a poner al nivel porque es que no tiene nada que ver, son dos partes diferentes del show y creo que tiene una potencia brutal, yo como jurado es como, bueno, una presión por la quinta edición, es que claro, espero hacerlo bien. ¿De concursantes? ¿A las dos? Ay, pues no tengo ni idea, yo creo que Rosa. Ah, no, yo la votaría. Hombre, yo creo que es la petición popular, ¿no?, de algo bonito, entonces bueno, por mi 50% hay un sí y a ver qué pasa porque el repertorio yo no lo cierro. Les mando un besito. Gracias. 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 Gracias.